Muerte en vida, noche y día, me pregunto si volveré a tener paz. No sé qué día será, solo quiero regresar, las lágrimas se acaban. La esperanza brillar, el sol ya no calienta, la lluvia no refresca, mi amar, la soledad. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. Llegan y llegan esos recuerdos de los sueños que quise cumplir, borrosos anhelos. Tu asino recuerdo, tu asino recuerdo, tu asino recuerdo. El cielo se ha tornado, el cielo se ha tornado. La soledad, el viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. Sé que nadie lucha por mí, por ayudarme a fingir. Y espero ese día, seguir conmigo. El sol ya no calienta, la lluvia no refresca, mi amar, la soledad. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. El sol ya no calienta, la lluvia no refresca, mi amar, la soledad. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. Encontrar, encontrar, encontrar. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. El viento impreciso nos lleva y aviso de dónde me puede encontrar. Gracias.